Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas al canal. En esta ocasión José Rangel y yo traemos para ustedes una colaboración y pues queremos compartir con ustedes tres fragancias que creemos que quedarían excelentes para utilizarse en una cita romántica, ya sea para San Valentín. Y bueno, pues en la caja de información les dejo el link del video de Josué para que pasen a checar las opciones que él trae para ustedes. Y bueno, en lo personal usaría para una ocasión así. Algunas, ahorita les digo como para qué tipo de eventos, si llegan a salir a ciertos lugares, pues quedarían perfectas. La primera que quiero mostrarles es esta. Esta es Guess Girl. Esta fragancia quiero decirles que es una fragancia frutal. Tiene también algunas notas florales, pero su nota destacada es la frambuesa. Es una fragancia ligeramente dulce. La frambuesa es una frambuesa dulcecita, como les comento, y me parece deliciosa para una salida no muy formal. A lo mejor, no sé, tarde, noche y pues es completamente rica. Cabe mencionar que a los caballeros les gustan las fragancias dulces y esta es del tipo de fragancias que les gustan más. Tipo dulce, pero del tipo afrutado. Les llaman bastante la atención y también lo gourmand. Bueno, esta es más bien del tipo afrutado, pero es un dulzor muy rico y la verdad es que tiene muy buena estela. No necesitas aplicar mucho y te va a dar un muy buen resultado. Pues esta sería la primera Guess Girl. Esta, como les digo, para una ocasión muy, muy formal, que sea una cita, no sé, tal vez tarde, noche, queda excelente. Es llamativa sin llegar a ser intrusiva. La siguiente que les quiero mostrar es una fragancia un poco más elegante. Estoy hablando de una fragancia de Dior, la cual a mí me encanta. De por sí, pues, el clásico me gusta mucho, pero esta versión, este flanker, es completamente delicioso. Ya estoy hablando de este. Es el Yador Le Absolu. Ahí está, para que vean la cajita. A ver si se alcanza a ver, me enfoca muy bien. Ahí está. Y bueno, es esta botella. Ya saben que todos estos de Yador son casi iguales las botellitas. Creo que es un poquito más fuerte el líquido para las que ya tienen Yador clásico. Y quiero decirles que es un perfume completamente floral, flores blancas. Tiene dos tipos de jazmín, jazmín y jazmín zambac. Y también tiene nardos y por ahí una nota de rosa muy delicada, pero prácticamente es una fragancia floral. Quiero decirles que tiene lo mejor de Yador, ¿sí? Las notas básicas de Yador, pero este es un poquito más intenso, completamente elegante y lo siento hasta un poquito más sensual que el Yador clásico y que los otros Yador que conozco. Así que sin duda alguna, este lo elegiría para una cita así. Algo más formal, no sé si va a ser algún restaurante, no sé, algo más elegante, pues esta sin duda alguna sería una excelente fragancia. Y el último que quisiera mostrarles es este. Es Mont Paris de Yves Saint Laurent. Quiero decirles que esta fragancia, siempre que la llevo puesta, me la elogian. Es una fragancia la cual tanto mujeres como hombres me han dicho que huele riquísimo. Quiero decirles que me gusta porque es una fragancia elegante, pero a la vez muy juvenil porque tiene una nota destacada de fresa. Me encantan las fragancias que huelen a fresa. Tiene también frambuesa y algunas notas florales que hacen de esta fragancia algo dulce, pero a la vez elegante ya que es acompañada de una nota de patchouli y tiene también una de mis flores favoritas que es la peonía. Así que también esta me parece excelente para un tipo de cita como esta, algo romántico, no sé. Llama la atención. La estela quiero decirles que es buena. No es para arrasar, pero sí se alcanza a sentir y sí te van a preguntar qué perfume traes puesto porque huele muy, muy rico. Pues estas son mis tres opciones. Espero les gusten, les sirvan. Y pues ya saben, es por si tienen por ahí en la mira comprar algún perfume, que siempre lo hacemos, ¿verdad? Entonces pues ya son tres opciones que por favor les recomiendo que chequen. Pues ya saben, en almacenes de prestigio siempre probar antes de comprar a ciegas porque pues esta es únicamente mi opinión muy personal. No se olviden de checar el video de Josué y pues muchas gracias por estar en otro video más conmigo. Nos vemos en el siguiente.